La presidenta de la red dominicana de personas que viven con VIH, Dulce Almonte, denunció que la burocracia está afectando directamente el estado de salud de las personas que viven con el virus, ya que el atraso de los medicamentos retrovirales les provoca un retroceso. Cuando a una persona le falta un tratamiento, debe de pararlo, lo cual significa que se está jugando con su vida, porque puede retroceder de la estabilidad en la que se encuentra a esta pasida. Nosotros le estamos haciendo un llamado al estado dominicano que en estos momentos suple el dinero para estas compras, a minorar las burocracias para estos desembolsos porque están afectando vidas de personas. Asimismo hizo un llamado al Ministerio de Hacienda y a Conavicida para que agilicen la compra de los fármacos, ya que la situación es letal para los pacientes que sobreviven con el virus y podría convertirse en SIDA, que es la etapa final. El responsable de hacer las proyecciones junto con otras entidades como el Ministerio de Salud Pública y una mesa de coordinación que se llama Mesa de Medicamento y Monitoreo, Alconavicida, que es quien hace la compra. Pero también hacemos un llamado a Hacienda, al Ministerio de Hacienda, que entienda que la vida de las personas no pueden esperar por burocracia, que cuando hacen eso están comprometiendo vidas de personas que no son números, que no son dinero. Entonces, si hacen un programa protegido, también deben flexibilizar los procesos. En el mismo sentido, Dulce Almonte recordó al gobierno dominicano y a sus incumbentes que el retroceso de estas personas podría provocarle mayores gastos en tema de servicios de salud. Estar Sánchez les informó. Gracias.